Importancia del uso de material didáctico para educación inicial por María Cristina Ramírez Los materiales didácticos representan un apoyo dentro del proceso educativo, ya que permiten que los estudiantes logren el dominio de sus conocimientos de una manera eficaz, obteniendo un buen desarrollo, tanto cognitivo, psicomotor, socioemocional, auditivo y de lenguaje. Indagar sobre la importancia de los materiales didácticos obedece a varios motivos, principalmente la necesidad de que conozcan los métodos y técnicas que hacen posible el proceso educativo, y en segundo lugar, a nuestra existencia como docentes, de que los estudiantes se involucren aún más con los avances tecnológicos que actualmente representan un material didáctico digitalizado. Es importante conocer el significado de la palabra didáctica. Didáctica deriva del griego diatike, que significa enseñar, y se define como una disciplina pedagógica cuyo objeto de estudio son las técnicas y elementos existentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica es una parte de la pedagogía porque permite describir y explicar los métodos más adecuados y eficaces para conducir al estudiante a la progresiva adquisición tanto de hábitos, de técnicas e información integral. Los materiales didácticos dentro de la educación inicial resultan ser de suma importancia para el desarrollo del niño, puesto que ellos se encuentran en una etapa en la cual divertirse significa aprender. Algunas de las ventajas que tiene el uso de material didáctico son proporcionar información y guiar el aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el desarrollo del pensamiento. Dos, evaluar conocimientos y habilidades para que los estudiantes expresen y crean libremente. Y tres, facilitar experiencias, las cuales se obtienen de diversos materiales. Los materiales didácticos en educación inicial deben reunir cuatro principales características. La primera deben ser flexibles, la segunda deben ser cómodos, la tercera deben ser de fácil acceso y la cuarta deben contener piezas grandes. Los materiales que utiliza el niño en el área cognitiva y en el área psicomotora son En el área cognitiva tenemos elementos como rompecabezas, cubos para armar o legos. En el área psicomotora existen otros elementos como son la plastilina, arcilla o actividades deportivas. Por otro lado, en el área musical tenemos otros elementos como son la voz, el tambor, maracas, pitos o también cuentos musicales. En el área del desarrollo socioemocional se enfatiza en expresión de sentimientos, identidad y creatividad. Y finalmente, en el área de desarrollo del lenguaje tenemos tres tipos de lenguaje, que son el oral, el escrito, el simbólico o gráfico. En conclusión, se puede determinar que los materiales didácticos representan una gran ayuda para el docente y los estudiantes, ya que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, estos medios de enseñanza son de una vital relevancia dentro de la etapa de educación inicial, ofreciendo en su mayoría una serie de ventajas que los hacen indispensables para desarrollar las áreas mencionadas. Estos medios de aprendizaje son los que nos permiten realizar diversas estrategias para la estimulación de los niños y niñas en los diferentes espacios donde se desenvuelven diariamente, permitiéndoles un buen desarrollo en todas las áreas mencionadas. Recomendaciones A los docentes, los materiales didácticos deben ser utilizados con previa planificación al área del contenido de clase a ser impartido. Organizar rincones de aprendizaje con material didáctico óptimo para el proceso de aprendizaje enseñanza e incentivar a los niños y niñas a la creación del mismo utilizando materiales del medio. Para los padres, supervisar el material didáctico de sus hijos y tomar las medidas de precaución tanto en piezas pequeñas y su correcta utilización. También deben supervisar sus actividades recreativas y visuales para el buen desarrollo social. Y finalmente, recomendaciones a los estudiantes, tener un buen uso del material didáctico.